Venga, vamos a vender camisetas. Vendemos camisetas, ¿vale? Esa de la opción. Y hacemos, yo voy a decir, 5.000 camisetas y las vendemos a 10 euros. Entonces vamos a ganar 50.000 euros, ¿vale? Y tenemos un input que es la mano de obra. Pero la mano de obra tiene por un lado el número de trabajadores, que vamos a poner que son 5, tiene las horas al día, son 8 horas al día y tiene los días. Vamos a suponer que este mes tiene, trabajan 20 días, ¿vale? En este mes. Voy a ver para que me dé algo bonito, para ver cuánto cobrar la obra. Cobra. Y eso da que paga 16.000 euros. Entonces tú puedes aquí calcular un montón de productividades. O sea, te puedes calcular la productividad por trabajador, que sería la cantidad de camisetas que hacen entre el número de trabajadores. Eso te da 1.000. Hacen 1.000 camisetas por trabajador. Pero también puede calcular la productividad por horas. ¿Cuántas horas trabajan en total? Pues trabajan 5 por 8 por 20. Trabajan 800 horas. No sería el total de horas que trabajan. Si hacen 5.000 camisetas en 800 horas. Tienes 6,25 camisetas por hora. Y yo como trabaja hasta este, ¿no? ¿Qué? Qué bestia. Por ejemplo, la parte de abajo. ¿Qué? Siempre se va a calcular lo que es el mismo trabajador. Por la cantidad, ¿no? De... Antes lo he hecho en trabajadores. Aquí lo he hecho en trabajadores. Pero lo que no sabe, no era. Con todo produce por horas. Un trabajador que me interesa. Pero también puedo calcular la productividad, lo más. o puedo calcular cuánto me produce cada trabajador productividad el trabajador en euros si yo gano 50.000 euros y tengo 5 trabajadores cada uno aporta 10.000 euros a la empresa toma ya y le va a pagar 20 euros la hora o no? si él mete gana 10.000 euros o no? un poco pero puedo calcular también la productividad global que es tener en cuenta todos los factores tener en cuenta los precios aquí no he tenido en cuenta los precios de hecho aquí he tenido en cuenta las cantidades esta no me ha gustado porque era el trabajador en euros yo no he querido meter el euro todavía pero bueno da igual puedo calcular la productividad a ver que me invento de los trabajadores por hora trabajador en euros a ver por cada hora de trabajo ¿cuánto gano? pues si me entran 50.000 euros y me y esas los 200 horas me están ganando 62,5 euros la hora eso es lo que produce la empresa que también es interesante sabe cuántos euros gana por hora ¿vale? y luego está la productividad global teniendo en cuenta tenemos los totales pues sería camiseta 5.000 digo 50.000 ganas y te gastas 16.000 en mano de obra o de cada euro que invierte gana 3,125 o sea que gana 2,125 euros te gastas uno y ganas tres y ese le quita lo que te gasto bueno gracias